¿Qué está pasando, qué está pasando, güey? ¿Por qué hay tantos perros? No sé. ¿Qué está pasando? Ayúdame, Elvis, Elvis, Elvis. ¿Qué está pasando? Güey, qué pedo. ¿No estás mamón? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Fácil, hubo 40 perros, güey. ¿Qué asco? ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué está pasando, qué está pasando? Qué malos. Güey, es neta, güey. No mames, güey. En la vida me había pasado eso del fondo. Clipiados también. Lo estoy grabando, güey. Me salían como 20 perros. Güey, ya, güey. Era increíble, pa. Lo dejen ya nomás porque quiero opio.